Les arrojaron cerveza. No les importó que fueran funcionarios municipales del distrito del RIMAC. Los comensales de una bodega intentaron así impedir que este establecimiento sea clausurado apoyando a los dueños. A manotazos, las propietarias de la bodega se sumaron a la agresión tratando que los funcionarios no cumplan con su labor fiscalizadora. La sorpresiva operación se llevó a cabo este último viernes y contó con la presencia del subgerente de Fiscalización y Gerencia de Seguridad Ciudadana, quien encabezó una serie de operaciones simultáneas en diferentes locales del distrito Bajo Pontino. Como rutina hemos podido encontrar este establecimiento comercial, el mismo que no cuenta con una licencia respectiva, y del mismo modo hemos podido verificar que lo utilizan para una cantina. Estas operaciones continuarán para dar más tranquilidad a los vecinos del RIMAC, afirmaron voceros del municipio.